Es un acto simple, solidario y que permite ayudar a pacientes que lo necesitan. En Chile, cuando recién comenzó la pandemia, la donación altruista de sangre, es decir, que se hace de manera desinteresada y sin tener un familiar o un amigo que lo requiera, se redujo a un tercio respecto a periodos normales. Una situación que actualmente se regularizó. De acuerdo a la Casa del Donante del Maule, en la región del total de personas que dona sangre, el 65% lo hace de manera altruista, superando el promedio nacional que es de un 37%. Si bien la noticia es positiva y la situación mejoró, aún hay trabajo pendiente en Chile, según los parámetros que establecen organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud plantea mínimo 20 donantes por mil habitantes, 20 personas donando por mil habitantes. Nosotros en Chile tenemos 17. En países más industrializados, más desarrollados, tienen 30, 32 personas por mil habitantes. Entonces, hay un trabajo pendiente. El desafío es alcanzar el 100% de la donación altruista, que permita asegurar el abastecimiento y así ayudar a personas que han perdido sangre en un accidente o tienen diversas patologías crónicas. La sangre es un recurso que se necesita siempre. La sangre se puede almacenar, en el caso de los glóbulos rojos, máximo 42 días. Las plaquetas, que es otro componente sanguíneo muy importante, tienen una viabilidad de 5 días. Señala que actualmente hay estudios que demuestran que la donación voluntaria es mucho más segura para la práctica transfusional. De ahí la importancia de realizar este acto de manera permanente, un esfuerzo que puede salvar vidas. ¡Gracias!